en este vídeo te voy a enseñar cómo poder reparar tus chancletas tus agua llanas las típicas que uno usa en la casa para descansar para hacer el aseo para estar en la casa ya y típico que se te salen del hoyo y tienes que volver a comprarte otra y las botas acá puedes repararla y darle un poquito más de uso puedes reciclar y también porque no decorar acá tengo la chancleta un trozo de género bueno tengo dos argollas de metal que voy a usar eso es opcional de cada uno lo importante es que tengas tus chancletas ahí se salió del hoyito tienes que tener pistola de silicona botones y si quieres algo para decorar pueden ser botones mostacillas ya tengo una flor lo que tú tengas pero debes tener sí o sí pistola silicona botones y un trozo de género acá tengo dos argollas de metal que quiero usar vamos a reparar y también porque no decorar estas aguas llanas o chancletas pero que hice obviamente es cortar un trocito de género de esta polera puede ser un pañuelo que tenga o una cinta de género de esta forma un trozo voy a usar la misma costura de la de la polera que tiene abajo para guiarme un trozo alargado y de este trozo vamos a sacar tres trozos pequeños de cinco centímetros aproximadamente desde este vamos a sacar tres trocitos de cinco centímetros porque la guayana tiene tres hoyos ahí está ahí saqué uno más o menos cinco centímetros cuatro cinco centímetros y lo vamos a juntar ahí y lo voy a coser no tienes que ser experta para coser yo no soy experta para coser así que es coserlo solamente unir acá tienes que hacer tres de estos coserlo de esta forma que te queda así como círculo ya que quede bien firme con un botón que encaje en el hoyo de tu chancleta vas a unir este botón a un hilo con aguja para después poder pasarlo a través del agujero de la chancleta ahí vamos que quede bien firme el botón en el hilo y voy a pasar la aguja por abajo de esta forma para que el botón encaje en el hoyo de la guayana con cuidado ahí ya la idea es que busque un botón más o menos que encaje en el hoyo de tu chancleta son tres botones por chancleta ahí está la aguja ves y al otro lado está el botón que quede bien firme y voy a coser este trozo de esta forma porque ahí van a ir los dedos del pie ya la idea es que siempre haya género ahí porque para que no te moleste entre medio de tus deditos y vamos a coser vamos a unir el trozo del género con el botón vamos a pasar la aguja por el hoyo y vamos a pasarlo a través del botón ves pasamos la aguja a través de los hoyitos del botón del orificio y lo enganchamos con el trocito de género que cosimos la firmamos bien lo cosimos bien ahí ves y lo vamos a ir enganchando con el botón ves de esta forma puedes reparar las chancletas o aguayanas que tengas en casa y puedes decorarla como quieras yo uso un género más o menos del mismo color que mi chancla ahí estamos la coso y paso la aguja con cuidado que quede bien firme ya esto tienes que hacerlo con los tres hoyitos de la hawaiana lo paso a través de los orificios del mismo botón ya ves te va a quedar más o menos bien firme ahí vamos a coser bien los tres orificios hice lo mismo está con el género ahí con los trocitos y al otro lado están los botones ves no tienes que ser experta para coser yo no soy experta y ahí vamos a pasar un pañuelo y a firmarte tu chancla para que el botón quede más firme aún voy a agregar lo que es silicona caliente vamos a levantar un poquito el botón y voy a agregar un poquito de silicona caliente entre el botón y el género y apretarlo un poquito vamos a echar un poco y lo voy a apretar ahí para que encaje bien lo hago con todos los botones de la hawaiana agregamos un poquito de silicona caliente y encajamos bien el botón en el hoyito el botón que tengo yo era un poquito más grande ya si encuentro uno que caiga justo bien mucho mejor encontré esto que caiga un poquito más grande pero igual me sirvieron vamos a agregar silicona por encima para sellar bien los botones y que quede firme la hawaiana ahí está sellamos bien los botones por encima también y que quede bien pegado los tres, ¿ves? te va a quedar algo así ahí está quedaron bien firmes los tres hoyos de la chancleta, ¿ves? y ahora puedes decorarla como quieras yo acá pasé un hilo de bordar con un poquito de mostacilla puedes pasar un pañuelo si quieres a través de los hoyos y amarrarla directamente a tu pie yo acá voy a decorar con mostacilla puse un botón también ahí al gusto de cada quien ahí puse un botón, ¿ves? y esto le voy a poner una argolla de metal si no tienes argolla de metal no te preocupes puedes pasar un pañuelo directamente por los orificios y amarrarlo a tu pie le voy a poner esta argolla que encontré que la encontré bien bonita y vamos a decorarla puedo usar un pañuelo una cinta de género lo que tú tengas en casa acá la idea es que utilices las mismas cosas que tengas en tu casa no que estés comprando y estaría lista acá pasé un trozo de género del mismo color que puse al principio ¿ves? ahí está y esto lo paso en los agujeros de la chancla en los otros dos agujeritos de la chancleta y te puedes colocar la chancla y amarrarla a tu pie y queda bien firme puedes poner también una cadenita puedes amarrarlo con cadena con un trozo de cuerda con cinta con lo que tú tengas en casa ya puedes poner lo que tú quieras en la chancleta lo principal es hacer los tres agujeros con los botones para que quede firme y poder enganchar algún tipo de cinta género cadena o cuerda para poder amarrarla al pie te queda como como zapatilla media romana le digo yo ahí te ves mira acá voy a usar también una cuerda voy a lo cambié a ver cómo se ve puedes decorarla como quiera puedes darle un mayor uso ahora y volver a utilizarla puedes ponerle trozo de género un pañuelo lo que tú quieras espero que te guste el video y esta idea de cómo arreglar tu aguayana o chancleta y decorarla dale like al canal y suscríbete y dejo mi instagram y mi twitter en caso de que usted me siga yo lo sigo